En este rápido vídeo te voy a enseñar una forma alternativa y muy rápida de eliminar la aberración cromática. Bueno, tenemos esta foto que aparentemente está bien, es un archivo RAW, no tiene ningún tipo de edición, pero si hacemos zoom en esta parte, notamos la aberración cromática que tiene el borde del brazo con un color magenta y aquí el borde del pelo con unos verdes azulados. Pues el método en cuestión sería duplicar la capa con control J o comando J, aplicarle un desenfoque gaussiano pequeño, filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, el valor de 4 estaría bien, le damos a OK y ahora esta capa la vamos a poner en modo color. Le aplicamos una máscara de capa, dándole a este iconito, seleccionamos la máscara y con control o comando I la invertimos. Y ahora tan sencillo como coger el pincel, con bordes suaves, opacidad 100%, flujo 100%, un tamaño acorde y en blanco sobre la máscara pintamos las zonas con la aberración cromática. Y aquí vemos el antes y el después. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado y estén atentos al próximo vídeo. Chau chau.